Quiero ser un puerto En el mar Ser ese compás Que te devuelva el rumbo Quiero ser Un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que tener Estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Los ángeles caminan Descender Bellarán Como un sol Que ilumina El mundo El mundo entero Cada vez Somos más Y si al fin Buscamos la mano Si al fin Buscamos la mano Para todos Ser humanos Yo Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan Raperas Descansar Descubrir Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que volví a la infancia Empezar A mi de Raperas Hay tanto placer Cuéntanos Amigo Canta Cada vez cantarás, el sabor de sanguíntate se enteró, y en la luz voló, que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más, desde el fin nos damos al lado, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Tuya misión ha tenido el poder, te ayudará y cambia tu destino. ¡Gracias! 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 Cada vez somos más, desde el fin nos damos al lado, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Cada vez somos más, desde el fin nos damos al lado, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Cada vez, a luz al final desinteres, brillará con los ojos, que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más, desde el fin nos damos al lado, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Anda no seguramente habrá un lugar para todo ser humano. Gracias.